Síguele, síguele, síguele. Pues vivíamos en la oscuridad. Cuando quisiéramos hacer algo teníamos que prender una vela o unas lámparas recargables, lámparas de pila. Así nomás este. Pues hace muy chumbo y tenemos que estar confundiéndolo cada rato. Sería una ayuda para nosotros porque anteriormente había más gastos para nosotros y ahora sí que sería como para tener un poco más de alimentos en la familia. Aquí es donde se concentra toda la energía que proviene del sol. Y todavía con las lámparas portátiles recargables de la luz solar, pues sí, cuando andamos, salimos y vamos por un lado y ese sí nos ayuda mucho. En Oaxaca, México, AXIANA MicroEnergy Foundation, Oaxaca State, and the Spanish and Mexican Agencies for International Development Cooperation have brought electricity to over 7,500 isolated homes, families that otherwise had no hope of connecting to power anytime soon. Luz en casa, supplied sustainably, bringing great savings to families and relief from poverty. Allowing children to dedicate more time to homework, caring for the health of people, as well as the health of the planet. Ahora, como hay luz, en la noche podemos hacer nuestra tarea y lavar los trastes y lavar los ropa y muchas cosas. A lasting project, a commitment to the UN's sustainable development goals. Now, as dusk turns to night, Oaxaca can light up.